A principios del año 2000 en Cuernavaca, Morelos, el vocalista Fernando Acosta emprende una aventura gracias a la influencia del power metal europeo. Con la inquietud de hacer algo diferente, un día llegó y dijo, sí puedo cantar limpio. Y todos, ¡ah! Y pues sí, sí pudo. Y bueno, ellos tuvieron una gran trayectoria como eclíptica aquí en Morelos. Fueron muy reconocidos, sin embargo, no fue hasta que se cambió el nombre a Divine Sword cuando la banda alcanzó proyección nacional e internacional. Podríamos decir que esta banda tiene 3, 4 años. Fundador de la nunca olvidada eclíptica, Fernando Acosta y el ahora baterista de la banda Daniel Castañeda deciden revolucionar el nombre del proyecto a Divine Sword. Ahora sí que Divine Sword, los originales de Divine Sword somos Daniel y yo. Los que parten el queso en Divine Sword. Ahora es el turno de la espada divina. Ellos son Divine Sword. Quédate con nosotros, que comenzamos con Tercer Nivel. 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 El éxito que ha tenido Divine's War no hubiera existido sin todos aquellos integrantes que pasaron por el proyecto y que ahora consolidaron la banda. Pero, ¿por qué haber cambiado el nombre de Eclíptica a Divine's War? Teníamos el nombre de Eclíptica y era un nombre que ya tenían otras bandas. Por eso lo cambiamos. Había cinco bandas con ese nombre. Y entonces estuvimos pensando nombres y de la nada nada más íbamos a ponerle Divine's War. Yo tenía pensado algo de Sword, algo relacionado con las espadas. Porque la temática de las canciones toca mucho lo que es cosas referentes al medievo. Entonces, yo tenía esa idea, Fernando igual e Iván también. Y estábamos todos ahí platicando sobre el nombre. Creo que hasta el Goldo estaba. El Goldo es el que nos hizo el logo, el diseño del logo. Y pues salió. Sabemos que en la música no hay límites, donde se pueden mezclar distintos tipos de géneros musicales para concretar un género en específico. Pero, ¿qué género precisamente se caracteriza a Divine's War y qué influencias han tenido? Power Metal, sinfónico. Así, tal cual. Algunas canciones tienen poco de tintes medio progresivos, pero muy poco. Sin embargo, ya ahorita el nuevo disco que estamos produciendo ya es más progresivo. Ya es más que sinfónico, es progresivo. Sigue siendo Power Metal, pero ya lo consideramos un poco como Proc Power, de la nueva rama que está saliendo. Bandas con las que nos identificamos, con las que yo tengo influencia, pues Rhapsody. Therion. A mí el rock de los 70's, el rock de los 70's, el metal de los, finales de los 70's, todos los años 80's, o sea, Metallica, Iron Maiden. Los típicos y, pues ya cuando llegas a los 90's, pues ya empieza a haber más géneros de metal y más bandas. A mí me gusta mucho el Power, y yo creo que Angra ha sido el Kiko Laurerio, que es el guitarro de Angra. Sin embargo, yo creo que es muy importante que queremos, o el sonido de Divine ahorita, independientemente de las rolas, es el que cada uno de nosotros tiene su propia influencia, ¿no? En el caso, a mí me encanta el death melódico. Teniendo ya una trayectoria, la banda pudo sacar su primer disco formalmente titulado Beyond Reality. Te digo, yo cuando entré ya era el proyecto directo de grabar el disco, entonces tuvieron que hacer algunas modificaciones, y el disco que se grabó se titula Beyond Reality, es un disco que consta de ocho tracks, y de las cuales nada más hay una canción en español, fue la que se rescató mejor lograda del demo. El disco lo compusimos, son rolas de eclíptica, las hicimos de Divine's World, arreglos de El Ratón, Iván González, del rock, el rock era nuestro tecladista en esa época. Ya teniendo todo un historial de presentaciones gracias a eclíptica, Divine's World pudo abrir puertas más fácilmente tocando en los distintos estados de la República Mexicana. Bueno, en el Chopo pues siempre es un buen lugar para tocar, porque siempre hay mucha gente, y siempre apoyan al metal nacional, eso es lo bueno. Pues vámonos con algo más, ¿no? Algo más de Power Metal, desde Cuernavaca, Morelos, nosotros somos Divine's World. La espada divina, que la espada divina está con todos ustedes. Vámonos con esto, esto que se llama Baguina, güey. ¡Yeah! También en San Luis Potosí, la gente que asiste no es como aquí, en Morelos, pues. Con trabajos quieren pagar 30 pesos, por entrar a ver una banda de buena calidad. Allá, me acuerdo, el evento costó 300 o 500 pesos. Fue un evento masivo, éramos como unas 11 bandas, y la verdad es que la audiencia estaba impresionante, ¿no? Los toquines del back-end, del concurso del back-end, que pues es una buena idea para impulsar a las bandas a nivel internacional, ¿no? Y de ahí salió la segunda vez que tocamos en el concurso del back-end, tocar con Gamma Ray, ¿no? Que es de las bandas más importantes de lo que tocamos, del género, ¿no? Te puedo hablar de muchísimos toquines, pero el principal fue volver a la banda y redebutar. Después, creo que Gamma, Gamma ha sido uno de los más padres para mí. No te muevas de tu asiento y sigue sintonizando el nivel de tu música. Esto es Tercer Nivel. La presentación, nosotros cuando presentamos el disco, contratamos a un promotor de la Ciudad de México, lo conocen todos como el Doc Mendoza. Él nos consiguió una buena gira de prensa, donde aparecimos en casi todos los periódicos de la República, inclusive salió un artículo en la revista Playboy. Y bueno, el disco actualmente está en Grecia, está en África, está en Japón. De hecho, de Japón nos solicitaron unos miles de copias. Y pues bueno, no hemos tenido la oportunidad de mandárselas por la inversión, ¿no? Como cualquier proyecto musical, existen ambiciones y metas que se tienen que lograr para poder seguir escalando triunfos. Y Divine's War no se queda atrás. Queremos mejorar más, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, mejorar más como banda, como músicos. De hecho, hemos aprendido mucho en la producción del disco que estamos haciendo. En sí, nuestra meta más inmediata es terminar el segundo disco, porque la verdad ya nos tardamos bastante en hacerlo. Y que ese disco se firme con una disquera extranjera. O sea, el primer disco tuvo mucha aceptación. O sea, es increíble pensarlo, pero en todo el mundo. Tú te metes a cualquier lado donde venden discos y ahí está el disco de Divine's War, quién sabe cómo, ¿no? Nos hemos tardado también porque, bueno, estamos componiendo las cosas un poco más complejas de lo que fue el primer disco de lo que fue el primer disco. Sí, te digo, estamos metiendo algo de progresivo y estamos metiendo mucho, mucho lo que es orquestación y armonización de coros, guitarras. Todas las partes de las canciones están exactamente bien pensadas, bien planeadas. Si algo no nos gusta, lo cambiamos. Si algo no nos parece, lo modificamos. Si un remate no sentimos que no le da la intención que queremos, lo modificamos. Todo, todo, todo lo estamos pensando mucho, ¿no? Yo creo que a corto consolidar la alineación, a media dos, porque debe de quedar bien es el segundo disco y yo creo que a largo plazo vernos en Europa, en Asia, tocando. Bueno, pues sí queremos ser ahora sí que los representantes del power metal en México, ¿no? A nivel internacional. Yo creo que el objetivo de todo. Desgraciadamente vivir de la música no es nada fácil. Se necesita poder invertir infinidad de aspectos para poder sobresalir y seguir adelante. Yo creo que la barrera principal, y no nada más es de la banda, yo creo, de todos mis colegas músicos, es que bueno, si te aventuras a hacer un proyecto independiente que no es tan comercial en México, es muy difícil que obtengas un fruto económico, ¿no? Entonces, yo creo que la principal barrera que hemos tenido es que tenemos que trabajar como cualquier persona para poder solventar a la banda, ¿no? Los gastos que hemos tenido en la banda son muchos. Hemos tenido que invertir muchísimo dinero y a veces eso es lo que ha hecho. O sea, en consecuencia de eso, muchos integrantes no aguantan, muchos integrantes se salen, o muchos integrantes, pues no pueden dejar de trabajar por ir a un toquín, ¿no? Entonces, este, por eso ha habido cambios. Pues las barreras te las pones tú, ¿no? O sea, tú puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Y prueba de eso es esta banda, porque hemos hecho muchas cosas gracias a nuestra persistencia. O sea, somos muy necios y estamos aferrados a que esta banda salga adelante, a triunfar. Sí. Entonces, creo que barreras, pues podemos decir, estamos en... Sergio Barrera, por ejemplo. Nada de decir. Que, por cierto, Sergio Barrera también participó en el disco anterior. Gran guitarrista de aquí, ¿no? Como lo dijo mi hermano, y de hecho él es como el ejemplo del... No hay pretexto. O sea, no hay pretexto para hacer lo que uno quiere hacer. Desde que yo me acuerdo, en la banda y en la vida, no poner un pretexto para hacer y decir lo que queremos, o sea, nunca ha estado en mi vida, ¿no? Hubo un tiempo en el que se me olvidó, ¿no? Pero, empezando, repito, el ejemplo es la persistencia de... Porque es el único original desde cuando empezamos a tocar, ¿no? Esa persistencia yo creo que es motivante, motiva. Después conozco al Dani y es como ese conjunto de necedad. No existen límites, no existen pretextos para D-Way. O sea, hacemos algo que nos gusta y lo disfrutamos. O sea, para mí, por lo menos, estar cantando y tocando, entonces, es algo increíble, ¿no? Entonces, ya no es este... Se te olvida todo. Gracias. En México es muy común. Es muy común que te critiquen porque estás arriba, ¿no? Y lo que son las cosas es una paradoja. Cuando estábamos abajo, nos... Hay mucha gente que nos... Pues ni los amplios nos prestaba para tocar, ¿no? Y ahora se acercan a ti para pedirte un cable. Eso es lo que es D-Way. No importa la crítica, no importa. Nosotros vamos a ir adelante valiendo quien se ponga, quien se caiga. Hay veces que es muy lamentable esas caídas porque son hermanos del metal. Pero yo creo que D-Way va a seguir adelante mientras nosotros queramos que siga. No te muevas de tu asiento y sigue sintonizando el nivel de tu música. Esto es Tercer Nivel. No te muevas de tu asiento y sigue sintonizando el nivel de tu música. Esto es Tercer Nivel. No te muevas de tu asiento y sigue sintonizando el nivel de tu música. Constante comunicación para no afectar los objetivos del proyecto. Pero desgraciadamente suele ser inevitable. Alguna vez un maestro que tuve de música me dijo que tener una banda... Si tu banda es de cinco personas es como si tuvieras cinco novias. Te la pasas peleando. Es muy difícil aprender a convivir. Pero creo que al principio era más difícil ahorita. Debes de saber que todos tienen una vida y todos tienen intereses particulares. Yo creo que hablando. Hablando. Yo creo que lo más importante es tener comunicación entre nosotros. Y si algo nos molesta, decirlo. Ahorita ya nos podemos mentar la madre y al rato se te pasa y ya. No importa cuántos obstáculos se atraviesen. No importa cuántas barreras se presenten. La banda siempre estará de pie para enfrentar cualquier cosa que los detenga. Ellos son la espada divina. Ellos son Divine Sword. La banda de power metal sinfónico que subió el nivel de su música. Subió al tercer nivel. La banda de power metal sinfónico que subió el nivel de su música. Pues a todas las personas con las que he llegado a compartir un escenario o mínimo un ensayo. Yo es a las personas que les agradezco. Obviamente a los fans, a las personas que les gusta nuestra música. Yo creo que la finalidad de toda la banda es lograr que les guste, que simpaticen con nuestra música. Y eso no tiene precio. Independientemente de que nuestra música no esté generando ningún tipo de ingreso económico. Creo que el hecho de que la estén descargando en Japón, de que la estén descargando en todo el mundo. Esa satisfacción que te da, te motiva a ser más. Siento el viento quemando mi piel, aunque a volcar esta noche. Pues aún dentro de la oscuridad siempre estás tú. Sé que tú estás esperando por mí, por mi sangre que esquina tu resto. En el río mi alma forjó para ti un templo de honor y lamento. Y el motín, el espada será un dragón, con el fuego y la fuerza del viento. Y tanto en la noche por la libertad, la sangre y la fe no importan. Si lejos te encuentras de aquí, o si largas será. Esta espera, lo cierto es que vive, volvemos a ti. Oh, patria que verá. Aunque seas un gran músico o lo que seas, si no tienes a tus compadres de la banda, no puedes hacer nada tú solo. Entonces yo creo que sí, les agradezco un montón al Dani. Al Dani, a mi carnal. O en la noche por la libertad, la sangre y la fe no importan. Si lejos te encuentras de aquí, o si largas será. Esta espera, lo cierto es que vive, volvemos a ti. Oh, patria que verá. Mi hermano, mi hermano Dani, al ratón, que fue el que me dijo, si puedes. Agradecerle por qué soy músico, yo creo que lo más importante otra vez es mi hermano. Él fue el que me dijo, agarra tu dinero y vete a comprar tu ubicado. La verdad, yo creo que es una persona, es mi ejemplo, es mi ídolo. Yo creo que es lo más importante. La verdad, yo creo que es lo más importante. Solo me voy al fin del camino, y mi espada por ti brillará. Y aunque es mi destino luchar, yo daré mi vida. Y al final. Es por mí, que mi espada sea un dragón. Con el fuego y la fuerza del viento. Mirando en la noche por la libertad, la sangre y la fe no importa. Y también, bueno, todas las personas que han creído en nosotros, como ustedes. Todas las personas que nos han entrevistado, todas las personas que nos han jalado a toquines. Pues se les agradece muchísimo, ¿no? Porque creen, creen en nosotros. Y creen que podemos lograr algo que no se ha logrado en México. Que es una proyección internacional de una banda de calidad. Es a quien agradecería. ¡Gracias! 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 Gracias.